En las últimas horas se ha constatado el fallecimiento de un sujeto de 47 años quien inicialmente había sido contenido a partir de una serie de lesiones especialmente en el área de la cabeza que ha descrito a partir de probablemente lesiones y agresiones que ha sufrido en tanto se habría constituido a principio de año a la comunidad de Playa Verde, estamos hablando del municipio de Calacoto donde se acostumbra prácticamente a la renovación de autoridades originarias y por concepto de esa implementación de autoridades nuevas también se desarrollan festejos con bebidas alcohólicas embargo al describir un cuadro complejo ha tenido que ser trasladado a un centro médico donde prácticamente fallece la policía está en procura de buscar a estas personas quienes habían propiciado durante ese desarrollo de festejo deja en la orfandad a 10 hijos esa es la descripción que tiene de acuerdo a lo que se ha podido verificar y que está meritando mayor investigación